¡Fuerte los aplausos! La Reina y Valdirla de los Guanzos, 20-23, presentes esta noche ¡Arriba el paso! ¡Eso! ¡Aquí salida! ¡Lleva a doméstica! ¡Aquí salida junto a su reina! ¡Charlón está! ¡Ahora es el último! ¡Buenos vadores! ¡Aplausos! Ok, ahí es la entrega de la manita, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos. Ahí es la soberana del carnaval, 20-25 de Cocanila, señorita Yomara I de la comparsa Pitcañas. Muchas gracias a la reglita de los alcales. Con Terrique I, asesores por celebración, muchas gracias. Y también a la soberana del carnaval, 20-25, Marianita Mirella de los Piraya. ¡Eso! Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos también a tu esposa reina del carnaval de Chapaderí. Y así de manera hemos terminado con el acto principal de los dos parceros que están presentes esta noche. ¡Vamos! 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 dos mamacos ¡El aplauso del público! ¡Eso! ¡Los Araganes! ¡Ey! ¡Los Araganes! ¡Los Araganes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Primera Pues a favorita Para la redita Para la redita Ok, ok, ahí tenemos la presencia Y está presente para entregar Su perón en esta noche Y es Valeria Primera Rey infantil de la Comparsa Los Huesos Y esos aplausos a su comparsa Así está Valeria se pide Su corrala para se le entregan A la nueva Tuca y su pueblo intermitre ¡Eso!